Yeraslav desde niño se sintió cautivado por todo lo que tenía que ver con la radio. Aún siendo escolar, se divertía poniéndose los auriculares y buscando señales nuevas. Y así, un día, encontró algo especial. Esta señal se repite todo el tiempo, y cuando la oí por primera vez, me quedé estupefacto. No podía entender de qué se trataba, qué era, alguna conexión especial entre espías. A veces, en este día, los fuertes zumbidos se interrumpen y una voz masculina empieza a pronunciar nombres y cifras. Algunos hasta llegaron a creer que se podría tratar de comunicaciones entre extraterrestres. Este misterioso ruido apareció al aire hace más de 30 años. A partir de este momento, los aficionados a la radio de todo el mundo intentaron explicar este fenómeno. Llamó mi atención porque es muy raro. Creo que es un mecanismo caído en desuso, que quedó desde los años 70 u 80 de las operaciones militares de aquella época. Su principal fin fue olvidado. Con el tiempo, los obsesionados por el secreto de estos extraños sonidos repetitivos lo llamaron el zumbador y juntaron sus esfuerzos para encontrar el lugar de donde provenían. Al investigar bien las características de la UVB-76, así se llama la onda de la emisora, los oyentes entendieron que se trataba de comunicaciones entre militares rusos. El sistema funciona de la siguiente manera. La estación de radio envía mensajes que se reciben en diferentes cuarteles del país. Cuando el zumbador se calla, se transmite la información codificada. Este tipo de conexión es muy fiable. Puede fallar solo en caso de una gran explosión nuclear, pero solo durante unas horas. No depende ni necesita nada. Por eso el ejército aún la sigue utilizando mucho. Los aficionados a la radio nos indicaron que dicha estación se encuentra en un cuartel militar en las afueras de Moscú, en el pequeño pueblo de Pobarbo. Así que decidimos ir ahí para ver cómo es la sede del enigmático zumbador. Es muy difícil imaginarse que aquí se ubicaba la misteriosa emisora de radio. El edificio está prácticamente destruido. Lo único que pudimos encontrar aquí es este cuaderno. Los últimos apuntes datan del 2009. No hallamos ningún rastro de la estación de radio, pero un hombre que anteriormente había trabajado aquí nos descubrió una parte del secreto. Antes era una de las mejores unidades del país, pero hace dos años recibimos la orden de cerrarla. Nos dijeron que consumía demasiada energía. Tal vez la emisora tan solo se trasladó, o tal vez en realidad nunca ha estado en este hogar. Sea como sea, se siguen captando los sonidos de la señal. Y miles de personas vuelven a preguntarse una y otra vez, ¿qué significa todo esto? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.